Hoy es un día muy feliz para todos nosotros, porque estamos disfrutando, como no tienen idea, de estos cinco años. De esta felicidad de compartir con ustedes, con todos ustedes en casita. Y muchos famosos nos han mandado felicitaciones. También el día de hoy hemos recibido muchas sorpresas, ¿no? La idea de Al Macero, de Lorena La Garza, nos hemos sorprendido con compañeros que hacían mucho que no veíamos. Y me acaban de decir que esto, este mensaje en video también es una sorpresa. Así, también es para mí, ¿eh? Así que vamos a ver este video sorpresa. A ver, queremos verlo. A toda la gente que nos está viendo en Sabadazo, muchísimas gracias por aceptarnos en sus casas estos cinco años. Y quiero extender una felicitación tanto a Omar como a Cecilia y a Laura y a todo el equipo de producción encabezado por Alexis por estos cinco grandes años de este programa que arrancó como un programa en la mañana y que ahora está en la tarde y que ya está llegando a transmitirse en Univision. Yo, en lo personal, prefiero tenerlo ya en la tarde-noche porque tiendo a verlo con mis hijos y de repente, bueno, pues lo que sucede es que tanto yo como cualquiera de ellos, pues tiende a recostarse en la almohada. ¡Bien, un placer! ¡Bien, un placer! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, un placer! ¡Risas! ¡Bien, uno, placer! ¡Aguien, uno, placer! ¡Bien, tres, carina! ¡Suscríbete! El micro, ¿verdad? ¡Oye, qué buena sorpresa! ¡Ya, ya! ¡Se acabó! Señor Emilio Azcarra, muchas gracias. ¡Qué buena sorpresa! El jefe nos activó otra vez con los almohadazos. Creo que esta es una empresa que de veras reconoce el trabajo y que considera a todos sus empleados, a todos sus trabajadores como familia. De veras, gracias de corazón a nuestro patrón y a todos mis compañeros, de veras, a los camarógrafos, camerinos, luces, vestuario, tanta, tanta gente que sí trabaja porque nosotros, ellos sí trabajan porque nosotros estamos aquí para divertirnos. Gracias de corazón por estos cinco años, por prender la tele, por elegir, por divertirse y por dejarnos entrar a su casa. ¡Dios los bendiga! ¡Gracias!